Señor Padre Nuestro que estás en el cielo Hoy te pido que sigas librándome de los falsos amigos Sé que estoy bendecido y que siempre estaré Me he visto conocido mucha gente hipócrita Y yo no creo de ninguno El chiste no me goza de verdad Pero hay que saber elegirlo A mí no me importa, yo nunca me ceja A mí no me importa que quieras decir de mí Yo nunca quise ese malandro ni nada Yo soy un rapero Ahora los pájaros, los pájaros le están tirando a las escopetas Cabrón yo no soy cacaroto, rapeando tú me envidias de gueta ¿Cuáles esferas tú tienes? Tú tienes mis bolas metidas en tu jeta Por eso es que no pronuncias bien la palabra en tu estúpida Letras, cabrón yo no tiro puyas, esto es atentamente palabra y amoya Tú si eres Lambo, mamá, trozo la mierda hasta de los que te apoyan Tú eres un bobo creído que me suda la polla Y yo soy una lacra que en todos los temas malditos te viola Están bien estúpidas, todas tus tiraderas espullas ¿A quién les tiras? ¿A los sordos, a los mudos o a la main tuya? Mamón ahora no me huyas y sigues hablando gaúllas Que eres Lambo, mamón o artista que impula las tuyas Te conozco, saldrás con cachetes de marrana flaca Creyéndote una peli en tu Facebook de que eres la lacra De que eres la rata, diablo, que fe de errata Paranduleando con la pistola, tu hermano, ¿por qué no mostraste la placa? Mamacuevo, tombo matraca, postline con bala de aca Con ritmos hasta de maraca para enseñarte cómo es que se hace Maldita basura barata, la hipocresía te delata Desde AR ha sido una perrita ingrata Ya no le dices al pana pa' que te escriba porque tienes así creen music Esos menores si tienen talento tú eres adornado sin luces Yo mismo escribo mis temas, los mezclo malandro y los materizo También hago B-Lambor, contigo limpio el piso De al company todos metían mano y tú eras una recostado De tanto que se los mamabas, el combo se los dejaba pelado Tú eres un cari pelado Me conozco todas tus mañas La vieja me decía que hay falsos amigos y que no te creas en esas patrañas Papá y vos siempre has envidiado Eres un hater oculto Que disimula tus tetras Conmigo no se lleva del bulto ¿A quién le acaba la carrera? Toma puta tu sepulto Te catapulto Con pura elegancia Te insulto Ya sé que va a venir a decir la boba esta Y que yo me la de malandro Que mi único malandro era cárcel infierno Que no salía de la casa Que un tombo me dio un tiro en el pie Tú eres un estúpido creído Acomplejado, agrandado Te la tiras de humilde lambón A todo el mundo anda mencionando ahí Etiquetando Ah, becerro Ah, becerro Ah, ah, ah Y que estoy buscando sonido Yo soy el sonido Yo soy el sonido Tú no eres un artista, Gaffi Tú eres un chiste Boma 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 César